What's up YouTube? Lo primero que vas a probar es este dulce que tiene forma de caquita feliz No sé si sepa caca, pero estaba en la sección de bromas Primero vas a probar este, tiene forma de caca, no sé si sepa caca, tú me dirás Quiero olerlo, se me va a permitir olerlo Huele como a Jagger Sí, pero vale, tú me dices A ver Sabe a coca, güey Sabe a refresco, ¿no? El segundo que vamos a probar es este, yo sí lo voy a probar Es como una mini marucha, es como un fideíto muy pequeño sin cocinar He escuchado que en varios países asiáticos se comen el ramen sin cocinar y al parecer eso es A mí no me gustan las maruchas Te veo papitas Tú vas a elegir uno de estos dos, yo voy a probar uno y tú el otro ¿Derecha o izquierda? Izquierda Ay, chingada Me tocó esta manita y a Claudia Me tocó como un monito ¿Cuál monito, güey? Es un monito, güey, tiene una cara Es una botella de cloro No, es un mono Según yo es una botella de jabón Mira la cara Es un mono, es una botella de jabón ¿Y la cara que estoy viendo? Tú eres de las que ve la virgen en las tortillas, güey Yo descubrí la virgen en los tacos A ver Esto sabe a refresco Qué difícil, güey Uy, se vino toda ¿A qué sabe? Ay, sí sabe a jabón Me lo tragué todo aparte de los perros, güey Vamos a probar esta cabeza de gato A ver, son bolitas Esperemos que no sepan a jabón No sabe a nada Vean eso, son como bolitas azules A ver No saben a nada Cierra los ojos Ya puedes abrirlos Vamos a probar estas Pringles sabor a carne cruda No seas mamón Vamos a ver ¿Cómo sabes qué carne cruda? ¿A quién te dijo? Ah, esto tiene que ver No mames, güey Según yo sí es carnita cruda, ¿no? O sea, yo lo veo como carne cruda Si supieran leer japonés Es todo el guiso Ay, qué rico huele Huele al cubito de pollo Sí Sí, está bueno Qué rico, chavo Papita de nor Papita de nor Vuelva, Inesita 10 de 10 Muy bien Ahora No sé ¿Parecen bonais? Esto no sé qué sea Parece como unas burbujitas rellenas de algo Vamos a probarlas Si mi mamá supiera que esté como chivo expiatorio Diría, diría ¿Qué clase de amistad es esta? Vean esto Son unas bolitas Parecen bolitas de algodón Solo son tres A ver, agarra una Parece que tienen pezón Está bien Nacido A mí no me salió eso Muérdelo todo Muérdelo todo Ay, bien payasita A mí no me tocó ese, güey A ver, prueba este Dándote todo Se me pegó en la muela Vamos a abrir esta naranja Güey, vean que está bien ¿Qué pedo con este chetote? Güey, es un cheto gigante Pregúntame, ¿lo puedo comer? No será un chicle Se me pegó en las tripas No sé cuánto vaya a durar en la tripa, güey Si es un cheto Estoy de un lado y yo del otro ¿Cómo no sé? ¿Cómo me encanta de verdad? Parece como un puro ¡Mmm! ¡Está bueno! Güey, sabe a pescado Sí, está bueno Sí, está bueno Acéptalo Como ahumadito ¡Sabe horrible! ¡Sabe a él! Tratamos de citar Por el monito Güey, viene un monito en un scooter No sale en una caricatura ese güey Se parece, pero no es ¿Y sabes cuál? Sí, Doraemon Tenemos un otaku Estos parece que también son chetos ¿Cuál quieres? ¿Este o este? ¿Este parece que sabor perro? Pero es el de Bonai Bien, vean Este de aquí tiene una florecita rockera Y este de aquí tiene un perrito Ya regresamos con Ben Shorts Estamos de vuelta con Ben Shorts ¿Cuál quieres? ¿Florecita rockera o perrito? Florecita rockera Güey, realmente no sabemos Qué chingados dice aquí O sea, podemos estar pagando caca Y perro ¡Uuuuh! Güey, esto Yo gané en esta vida ¿Esto es pescado? Huele a esto, huele a esto ¡Ay, qué rico! ¡Qué chamocho! ¡Huele echaste todo el perrito! ¡Qué chico perinómano! Me lo metí a la nariz ¡Oh! ¡No me lo imagino, güey! ¡Eso huele a infección maquinada! ¡No me lo imagino! Te me pregunté cómo huele ¡Pues huele a quesito! ¡Te lo cambio! ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! O este huele a la p*** ¡Qué chamocho! A ver, muérdela, ¿qué? O está bien rico No está tan mal Estos dos están mejor que ese El dos y el tres están mejor que el primero Pues hay infección maquinada ¡Va! Cierra los ojos No los abras Y se va a seguir mascando el chicle azulito Esto es lo siguiente que va a probar Claudia Vean lo que es ¿Ya puedo abrirlos? Sí ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡A mí no me gusta de camarones, güey! ¡No son camarones! ¡No son mí, güey! ¡Son cangrejos! ¡Voy a llorar, güey! ¡Ándale! ¡No llores! ¿Cómo te dejó la p***, Juana? ¡Pasaré eso, güey! ¡Huélelo, huélelo! ¡No! ¡Huélelo! ¡No! ¡No, huélelo, gente, güey! ¡No mames, güey! ¡Huele bien feo! Literal, son cangrejos ¡Manitas de cangrejo, güey! Esto se lo comen de botana para ver el fútbol, qué pex Estoy haciendo un llamado a la Secretaría de Gobernación ¿Por qué chingados dejen que entren con eso al país? ¡Ándale! ¡Agarra uno! Pero no chiquito, güey ¡Ay, mira, esta garretta de aquí está pequeñita! Dime el chisme ¡A ver! Dime el chisme ¡No puedo! No, ni de pedo, no Le voy a mordir a otro No Para comprobar No, uh-uh No, uh-uh, no No, sir Mira, yo por mientras me echo una papita cruda ¡Wow! Esta es la cosa más asquerosa Asquerosa, güey Esta es una de las cosas más asquerosas que hemos probado No, uh-uh Y literal, son cangrejitos cubiertos de dulce Yo siento que esto va a estar bueno Estas son unas bolitas como de chocolate con menta Para ti Y vencer En diciembre del 2019 ¿Súper bien? Todavía las hacemos, Carmen ¡Uy! ¡Qué chavo! A ver Agarra uno tú y agarró ¡Ay, son de chocolatito! O sea, era un camarón también ¡Ay, cabrones, güey! ¡Salud! ¡Ay, no, güey! Es de mentita, qué rico 10 de 10 Excelente servicio 5 estrellas Y por último, no veas ¡Vean esto! ¿Ya puedes abrirlos? ¿Qué es? Son papitas sabor caviar ¡Mmm! ¡Muy finos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué perritos! ¡Qué perritos! Después de esos cangrejos que me hiciste trajarme, güey, ya O sea, ¿pero estás de acuerdo que te dieron asco los cangrejos Pero no te da asco probar papas sabor huevo de pescado? No, soy fan del caviar Eso sí lo tengo que decir Lo he probado varias veces ¡Ah, esta perrita varias veces! Y le he costado la oportunidad Sí, pero ¿en qué es esta gena, güey? ¡Cana, pera, cana, pera! No, en fin, es que no, no porque yo lo compré No, es como que ¡Ay, puta, güey! Se me antoja una cuchara de caviar Huele de la... Huele de... No, carnal Infección, punto, los... ¡Oye, ya! ¡No! ¡Qué perro asco! ¿No están echadas a perder? O sea, así saben A ver, pruébala Pero fue una pinche chiquita Esta Huele bien feo ¡Ah, en fina! Ya le gustó Se acostumbró a lo bueno Aquí es donde me convierto En primera dama Quítate, perro Rápido te acostumbras a los lujos ¿Qué barbara? No ¿No? No, ox Claudia, muchas gracias Por aventurarte A probar La gomita que tiene forma de caca Los gangrejos cubiertos de dulce Vamos, no vamos a hacer nuestro rating De que sí y que no Ah, claro, es cierto ¡Ay, gracias por... ¡En productora ejecutiva! Mis favoritos fueron las bolitas de chicle súper ácido Pero definitivamente esto está delicioso Son como brownies de menta Están deliciosos Para mí, los Pringles Sabor a carne cruda ganaron Ah, y el chetito naranja Y el chetito... ¡Ay, ya te lo acabaste! Ah, no, aquí está No, señor Aquí está Yo ni lo probé Me están levantando falso Eso también es muy bueno Y bueno, definitivamente Esto es de satán Si alguien quiere, por favor Alguna comodidad japonesa Que quieran ir por ellos Adelante, van a estar en la puerta Está asqueroso esto Está... Hazlo para allá Huele bien ganchosa Bueno, lo único que no les recomendaríamos es que compren cangrejos cubiertos de dulce No sé por qué hacen eso Pero muchas gracias por ver el video Esperemos pasarlos 40 mil likes Si no, Claudia se va a tener que comer todos los cangrejos Apóyenla, por favor ¿A quién son de ellos? ¿Yo por qué, señor? No me quiero ir, señor Mecharteanos Gracias por ver el video completo Espero que les haya alegrado un poco el día Vernos casi guacarear Literal Y nos vemos en el próximo video Bye Es difícil dejar de compararse Es difícil dejar de competir contra uno mismo Y saber cuándo estamos bien Cuándo ya deberíamos de estar satisfechos Con ciertos aspectos de nuestra vida Pero vivimos en una sociedad muy acelerada Que nos indica que necesitamos más y más Y recolectar trofeos Y recolectar triunfos Y recolectar dinero Todas estas cosas que nos va pidiendo la vida Según esta sociedad en la que estamos Pero aún así Cuando encuentras algo que te pide Trabajo Pasión Conocer gente Conocimiento Te está nutriendo Entonces yo lo veo como que sí tengo muchas metas Y a veces sí me desvelo Y a veces sí es mucho trabajo Y a veces me desespero Y a veces las cosas no salen como yo quisiera Pero al final de cuentas Esto lo hice gratis por mucho tiempo Esto lo hice sin que supiera que fuera mi trabajo Y eso solo significa una cosa Que esto es mi pasión Porque lo haría aunque no me pagaran Porque lo hice aunque no me pagaran Y eso es lo que hoy recuerdo Y me siento afortunado Y me siento muy feliz De estar en el lugar en el que estoy Porque durante mucho tiempo Era feliz haciéndolo gratis Entonces ahora Que es mi trabajo Y mi pasión Y mi responsabilidad Soy ocho veces más feliz Y mi pasión Subtitulado por Jace H Avenue Uy. Somo cuando Pero Bien ¡Gracias!